Hola, bienvenidos a mi canal Agual con Leo para mis traer un video de un regalo de cumpleaños que me llego que me dio mi papá, que es un control gamepad para tablets para android bueno, vamos a abrirlo este maricute digo, mocute y ya lo abrimos esta un poco duro es un cómic perdido y veamos aquí arriba el consecutivo viene en japonés y en inglés ay, esto todavía no le vamos a hacer caso bueno, pues viene un poquito cargado aquí está ya lo abrí, viene un poquito cargado pero así viene nada más este es el modelo 50 tiene aquí como los botones que tiene aquí como ybxa así que lo hiciste así que impresionar el botón de start el botón de select tiene un botón de m los ruquitos y el botón de sendido esto que tiene acá se lo puede hacer así y acá tiene un botón de reset y acá para cargarlo para cargarlo se puede cargar con un cargador de este tipo que son los comunes de celulares de celulares los comunes los de los ruquitos aquí te hacen como una ruquita y esto es para que cargare tu celular ojo aquí tiene un botón de r2 r1 r1 r2 r1 pero esto me parece que se usan para cargare y estos modos es que este icono tiene así como los cuadritos y este como teclado sus funciones pues no hay ninguna los dos son limitables ahora me funciona el WTP para ir para atrás pero les voy a enseñar como va a funcionar y les voy a explicar aquí tengo mi tablet voy a desbloquear y listo vamos a bluetooth le voy a poner así nada más un buen rato hasta que lo tiene le damos a activar y antes hay que asegurarse que encender al control le damos aca listo y les va a aparecer o el de teclado o el de que aparece aqui en la caja o el de este con los cuadritos si ustedes quieren solo para asi mover teclas y eso yo recomiendo ocupar este pero si quieren para jugar los juegos yo diria que este asi que yo voy a ocupar este para que estos 3 le sirven y le va a aparecer conectado ya ya ustedes que ustedes pueden ocupar o pueden desvincularse si colocaron o y seleccionar este asi yo les diria que si quieren para juegos ay que me paso aqui ya lo esta gozando y y bueno esto ha sido todo por el dia de hoy pero les voy a explicar algo que lo que haria hacer este video porque los siguientes que haga bueno se van a sentir un poco raro si ya no escuchan el rasguido ese de que raspa del micrófono es porque ahora ya voy a estar ocupando mas este control en los juegos que pueda y si se escuchan es que algunos de los juegos ya no pueden usar el control completamente con todas sus funciones en el juego y asi que ni modo a veces estoy agarrando pero bueno esto ha sido todo para el dia de hoy espero que les haya gustado el video y tambien esta seria de mucha utilidad si es que siguen las instrucciones que dicen acá juegan un juego pero no sirve el control eso es porque seleccionaron el modo incorrecto bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado el video suscríbanse a mi canal para ver mas videos como este bye bye y y y y y y y y y